Hola amigos, amigas y toda la comunidad de YouTube, bienvenidos a este nuevo video del unboxing de NBC Televisión Chile y obviamente para las cámaras GoPro, el que tengo aquí otra vez, la Hero 3 Silver está aquí con nosotros porque va a tener otro accesorio más Esta es la tercera vez que un accesorio de GoPro ya es parte del unboxing Primero hemos hecho el unboxing de la carcasa muñequera, luego el chesty mount y ahora la tercera vez o sea, el tercer unboxing del accesorio de GoPro Esto se trata de lo que cuando vas en una piscina pública, en un buceo y es tan profundo y la cámara GoPro te deja caer así en profundidad y no puedes encontrarte absolutamente nada Bueno, para evitar que esto pase, el unboxing del día de hoy se trata de esto Le presentamos el Floaty Backdoor de GoPro ¿Y para qué servirá esto? Muy sencillo Con esta esponja roja que ustedes ven aquí, con el logo de GoPro, lo puedes pegar atrás en la tapa de la cámara para evitar que la cámara se sumerge por la profundidad y para evitar que te pierdas en la profundidad ya sea en una piscina pública o en algo que estás buceando Por ejemplo, si estás buceando y la cámara lo sueltas, ¿pensarás que estás perdido? No, la cámara GoPro se elevará hasta la superficie para así evitar que lo pierdas debajo del agua Así que el unboxing del día de hoy será el Floaty Backdoor de GoPro Así que comenzamos el unboxing a partir de ahora Mira, con mi diente rápidamente saqué la tapa Bien, ahora veamos qué hay dentro del unboxing O sea, qué hay dentro de la bolsa plástica de la cámara GoPro Primero que nada Está esta esponjita roja con el logo de GoPro Y atrás un adhesivo para pegar en las dos tapas, obviamente para el agua Y lo pegas más o menos así Para mantener la cámara GoPro flotada con el lente mirando hacia arriba También vienen incluidos estos dos sujetadores adhesivos Ups Estos dos sujetadores adhesivos Y si ustedes pueden ver, también pueden pegar Donde dice 3M VHD Dos sujetadores Para esta cuerda que tengo aquí Los sujetadores para sostenerla a la cámara con el flotador Tal vez les servirán también como para poner la tabla de surf, más bien dicho Y adentro tenemos las dos tapas La tapa Hero 3 Y la tapa de la Hero 3 Plus En el cual no lo tenemos Pero sabemos muy bien que en comparación con esta tapa Sabemos muy bien que es chiquitita Hero 3 Plus Hero 3 Bien, así están todos los accesorios Todos los que tienen aquí el Flotty Backdoor o el llamado tapa de esponja para la GoPro Por otro lado, como tiene el adhesivo se pega aquí Más o menos de esa manera Mirando hacia atrás Y con el visible del color rojo Hace visible donde quedó la cámara flotada Porque por si acaso, si vas en kayak o en solfear Lamentablemente la cámara se perdió Pero con suerte, como por esta esponja Y con el rojo Podrás visualizar donde quedó la cámara flotando en el mar Posiblemente cuando estás en la piscina pública con mucha gente Obviamente Bueno, si eso ocurra, no lo sé Ahora vamos a ver Cómo se puede poner O más bien dicho Pegar el adhesivo de la esponja A la tapa de la Hero 3 O iríamos a hacer con la Hero 3 Porque la Hero 3 Plus no lo tenemos Así que, fijémonos ahí Ahora les vamos a mostrar Cómo se puede poner el adhesivo a la tapa de la Hero 3 Acompáñenme Bien, vamos a hacer El procedimiento de pegar La tapa Más o menos la tapa para flotar El floaty backdoor de GoPro En la tapa de la carcasa de la Hero 3 Ahí está, lo ves Carcasa Hero 3 Y ahora vamos a proceder a quitar Más o menos que el adhesivo 3M BHB Vamos a sacar de la lámina Bien, ya está sacado Uy, está un poco más pegadiz Ve más pegajoso el 3M Ahora vamos a pegar En el lugar donde se nota derechito El logo de la GoPro Y para eso tenemos que Hacer La entrada Aquí, más o menos aquí Ahora vamos a pegar Y aquí tenemos ya Instalada La tapa para flotar De la GoPro Perfecto Para no perder tu cámara Por nada del mundo Bien, vamos a sacar Esto De la cámara Hero 3 Sacamos La cámara de la carcasa Sacamos esta tapa Y pongamos La tapa de la Hero 3 Con el floaty backdoor puesto Pongamos la cámara Hero 3 Y voilà Aquí está La cámara GoPro Hero 3 Y atrás El floaty backdoor Que significa para Que la cámara No te lo pierdas En el agua Vas a quedar flotándose Y con el rojo Visible Podrás ubicar Donde cayó La cámara Bien, ahora La siguiente prueba Es lo siguiente Nosotros nos encontramos Aquí en este primer piso Al lado de la computación Donde hacemos los movie makers Para hacer ahora rápidamente Una comparación breve Entre esta tapa normal Y la tapa de la GoPro Con el flotador Ahora vamos a ver Desde la cámara de aquí Con esta olla Lleno de agüita Aunque no se van a flotar bien Pero igual van a cachar Que la cámara se hundirá Y la otra Que no pasará nada Acompáñame En la comparación Bien, primero que nada Vamos a probarla Con la cámara GoPro Sin el floaty backdoor Mira, para que ustedes sepan Por el peso de la cámara Y la carcasa La cámara GoPro Se inunda fácilmente Y eso le provoca La pérdida De la cámara Ahí se inundó Vamos de nuevo Ahí como se escucha brevemente Ahora vamos a probar Con el floaty backdoor puesto Miren bien Para que ustedes sepan La cámara GoPro No se inunda Mira Por ejemplo Dejamos abajo Soltamos Y vemos que la cámara Se suba Hasta la superficie Y con la roja Podrá visualizar fácilmente Donde que ha ubicado La cámara ¿Entendieron bien Las diferencias? Por esto Damos la bienvenida Al floaty backdoor El nuevo accesorio De GoPro Para ustedes Que les servirán demasiado Para que la cámara No se te pierda Ni el fondo del agua En una playa En un buceo O tal vez simplemente En una piscina pública Si te sueltas la cámara Lleno de gente La cámara se irá flotando Y visualizando Con la roja Para visualizar Donde quedó Así que Le damos la bienvenida A este tercer unboxing De GoPro Floaty backdoor O el llamado La tapa flotador De GoPro Así que Nos vemos Si Dios quiere En esta otra oportunidad O más bien dicho En otro video Aquí en NBC Televisión Chile Chao Chile Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!